... Muy buenas, soy Recibariente, entrenadora personal. Vamos a hacer hoy un entrenamiento antes de cualquier sesión de hipopresivos. Uno de millones de calentamientos que se pueden hacer. Es importante para los hipopresivos calentar toda la zona alta, que es la cintura escapular. Calentar también el diafragma, o sea, darle liberación para que luego puedas abrir bien tus costillas. Es importante también calentar diferentes partes del cuerpo, depende de las posturas que vayas a realizar. Vamos a hacer hoy como si fuera una especie de calentamiento general, entre comillas, porque depende de la sesión hay que calentar unas partes u otras, como te he dicho anteriormente. Vamos a relajar los hombros y vamos a empezar a subir hombros para hacer giros hacia atrás. Haremos 20 repeticiones hacia adelante. Intentando subir bien arriba, conscientes del movimiento. Intentando, respirando, calmando la respiración. Y 20 repeticiones hacia adelante. Lo mismo, siempre conscientes del movimiento que estamos haciendo. Vamos a empezar a sentir como se calienta toda la zona alta, que es lo que queremos calentar, el trapecio, los hombros, porque luego están estabilizando. Vamos a abrir los brazos y a la vez vamos a coger aire. Y aquí ya, como sabemos, la respiración, llenamos pecho y costillas y abrimos bien los brazos. Incluso llevamos la espalda un poquito hacia atrás y abrimos el pecho. Exhalo y vamos con las manos hacia adelante. Inspiro y abro. Exhalo y voy hacia adelante. Inspiro, vamos a hacer 10. Eso es, respira, exhalo. Cinco últimas. Bien. Eso es. Sentimos como se ha calentado la zona. A ver si no se mete mucho en el audio. Están podando ahora, justo en este momento. Bueno, obviémoslos, como si no estuviesen. Brazos suben arriba y se entrelazan las manitas. Y se van los codos atrás. Vamos a hacer 10. Codos delante. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Bien. Sentimos, ¿eh? Hombros, espalda, ya calentito. ¡Wow! Vamos a hacer varias respiraciones profundas. Inspiro abriendo los brazos, de momento sin hacer ninguna postura. Ya que estamos entrenando la musculatura respiratoria. Exhalo. Inspiro. Y como si nuestros brazos se acompañaran. Exhala. Exhala. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Muy bien. 9. Perfecto. Y una más. 10. ¡Wow! Relajo. Y después de la sesión, ya puedes ir a cualquiera de las sesiones que tienes para empezar a entrenar. Quiero que me comentes para poder continuar haciéndote sesiones como estas, hipopresivos, calentamientos, preguntas y respuestas. Coméntame, sígueme sobre todo también para seguir, que puedo hacer vídeos, que me motives para hacerlos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya ayudado y espero que te sirva muchísimo. Lo dicho, sígueme y coméntame. Quiero saberlo todo. A por todas.